Padre María Blanca y rabia, luz de bala novia Le sigue atrás un obvio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Yo sé que olvidar nunca podía Que era yo A quien quería Que el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.